La falsedad La falsedad La falsedad La falsedad La falsedad La falsedad No me trates más y esta vaina está arreglada. Yo no soy más que tú, ni que aquel, ni que el otro. Todos somos iguales ante los ojos del todopoderoso. De espalda hablan mal, me ven y son agradables. ¿A quién dar la amistad si todo es desagradable? Todos hacen el mal y ya nadie es confiable. Yo solamente ando y confío en los de mi calle. Y entre valles de sombra de muerte he caminado. Ando tan triste porque papá se ha marchado. Odio en mi mente y un alma en mis manos. Y marihuana pa' fumar con todos mis hermanos. Pero la envidia me sigue y las personas se afligen. Al ver que sigo subiendo y el público me persigue. Enemigos lloran y mi muerte añora. Sin saber con la angustia que vive esa señora. Y yo siendo el dueño, sigo en mis sueños. Y un hogar para mi mujer y mi ángel pequeño. Que está creciendo en un mundo lleno de injusticia. Donde se va una vida y otra nueva se inicia. Codicia, vanidades en todos los lugares. Quisiera ser un pez nadando por todos los mares. La maldad se expande como el color de la sangre. El diablo te da, pero igual va a quitar. A diferencia de Dios, con quien todo está abundante. Pero tú sabes que hay que ser perseverante. ¿Cómo es eso yo? Hay que ser perseverante. Dios de los cielos. La envidia, hipocresía, mentira, todo te daña. Antes de criticar mis ojos, limpiaste tú la gaña. Porque te empañan las vistas y cuidado con tu rabo y baja. Como cuchillo, rajacuero, tu lengua es que trabaja. Antes de despedirme, una última cosa les diga. Aunque no me quieran, me odien. ¿Saben qué? De parte de la ardilla. Que a ti Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a todos. De parte del pastor. De parte del pastor. De parte del pastor.